Ok, vamos, 1, 2, 3 1, 2, 3 So get inside the chair, sit down Put your knees up, no sit down Excellent, get inside the chair Mucho mejor? Yeah, are you comfortable? Yes Perfect Wheeeeee Wheeeee 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lima linda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Gracias por ver el video. No, 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 no. Wow! Muchos distritos! ¿Cuál es tu favorito? Tiene todo! ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? Related subos Este es el canal de La Cámara de Cámara La Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ir para la nación Ok, listo ¡Suscríbete al canal! ¡Rafete al canal! ¿Puedo subir el pinado? ¡Excel! ¡Gracias Elizondo! ¡Oh! ¡Hol! 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 ¡Suscríbete!